Dios le bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El pasado 5 de febrero el palacio de Buckingham por medio de un comunicado ha informado que el rey Carlos III padece de cáncer luego de que fuera descubierto un tumor durante el tratamiento de su hipertrofia de próstata a principios de este mes en el London Clinic. Los médicos han recomendado al rey de 75 años que cancele sus apariciones en público mientras se somete a tratamiento aunque seguirá despachando los asuntos de estado en la residencia oficial. El comunicado señala que el monarca ha decidido compartir su diagnóstico de forma pública para evitar así especulaciones. El rey se ha desplazado a Londres para comenzar a recibir tratamiento en el hospital en sesiones programadas. Durante este tiempo Carlos continuará con los asuntos de estado y los trámites oficiales como de costumbre han confirmado desde Buckingham. El texto que habla de una agenda programada de tratamientos regulares parece descartar que Carlos III vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica. La noticia del diagnóstico de Carlos coincide con la decisión del príncipe William de alejarse de sus obligaciones públicas durante unos días para atender a sus hijos y a su esposa Kate que se recupera de una cirugía abdominal que la mantuvo hospitalizada durante dos semanas. Ahora bien con la noticia de la enfermedad del rey Carlos III se ha puesto en marcha el plan que la élite ha preparado para la entrega del trono al verdadero rey que ellos han venido preparando desde hace años, el príncipe William. Ya que la noticia del supuesto cáncer que tiene Carlos no es más sino una jugada que la élite tiene para no generar sospechas y pasar así el trono al segundo en la línea que en este caso es William. Este plan y la corta duración del rey Carlos III en el trono la élite nos lo ha venido mostrando en varias producciones como por ejemplo en la película los minions de la empresa Illumination o mejor dicho Illuminati cinta en la cual nos muestran que luego que la reina Isabel II pierde la corona un minio Bob quien está simbolizando a Carlos es coronado rey pero su reinado dura poco sólo ocho horas ya que Bob abdica al trono entrega la corona la cual al final la toma Gru el villano favorito el hombre malo y perfecto según la cinta quien representa a William. y la crona para tú no 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 rey Bob no se puede aplicar al trono así existen leyes el rey Bob ha hecho oficial la nueva ley dejando así que Scarlet Overkill sea nombrada reina de Inglaterra si no fuera tan respetuoso diría que no sólo significa el hundimiento de la nación sino del mundo y así fue como los minions encontraron a su nuevo jefe era astuto era malvado era perfecto era otro ejemplo la película John Inglis en la cual nos muestran que este agente es coronado por equivocación rey del reino unido al tratar de detener a Pascual el villano de la película Inglis quien simboliza a Carlos dura sólo un día en el trono dado que renuncia lo curioso de esta película es que nos asocian todo este tema de la corona británica con el regreso del señor jesús en el arrebatamiento es decir nos dicen que cuando pase todo esto del cambio de trono en el reino unido estará muy cerca el regreso de cristo tiene o no tiene un tatuaje que dice muy claramente ya viene jesús y no sólo en películas nos han hablado de la corta duración del reinado de carlos tercero también en un libro que fue publicado en 2005 la élite nos reveló parte del plan de la entrega de la corona británica se trata del libro nostradamus y las completas profecías del futuro escrito por mario reading quien escribió que la reina moriría en 2022 lo cual sucedió y que luego de esto carlos llegaría al trono y que debido a su baja popularidad con la gente del reino unido abdicaría en favor de su hijo entonces vemos como con la noticia de la enfermedad del rey carlos tercero se ha iniciado de alguna forma el plan que la élite ha preparado para pasar el trono del reino unido a su verdadero rey el que han venido esperando desde hace tiempo evento que cuando suceda indicará que ya está muy cerca el arrebatamiento de la iglesia y el apocalipsis dios te bendiga dios te guarde muchas gracias por estar aquí